Música Agro Proyección 2021 Retornamos, amigas y amigos Les recordamos que estamos recibiendo preguntas Para los participantes A través de WhatsApp Al 091-230-198 Sus interrogantes Y planteos serán respondidos Después de terminado este evento Personalizadamente Por cada uno de los expositores Y de los conferencistas Agradecemos el auspicio para este ciclo A suplementos Torrevieja, Biorración Impoagro, Lale Manuruguay Surcos Seguros Y Compañía Cibeles También agradecemos El invalorable apoyo de Fucrea Iña, Inale, Plan Agropecuario Instituto Interamericano De Cooperación para la Agricultura IICA, Mesa Tecnológica De Oleaginosos Sociedad de Productores Forestales Y el soporte técnico en materia de mercados Granarios, de Monitor Agrícola Y 100% Mercados De Radio Rural A todos Muchas gracias Ahora Damos paso A la investigación agropecuaria Esa investigación fundamental Que rige la eficiencia De nuestros sistemas productivos Y que genera constantemente Conocimiento Validación E innovación En ese sentido Como ya lo hemos dicho Uruguay cuenta Con el Iña Para dar respaldo A todas las cadenas productivas Aportando cada vez más Tecnologías Validadas Superando Algunas épocas En las que las validaciones Y los resultados De los proyectos Quedaban confinados Entre las cuatro paredes De los despachos De los investigadores En los últimos tiempos Hemos visto Con gran satisfacción Que esas validaciones Trascienden A los investigadores Llegan a los predios Y son aplicadas Por los productores Con excelentes resultados productivos Mejorando el desempeño La inocuidad La sustentabilidad La calidad Y en suma Dando valor Al producto final Esa meta Que tanto Se necesita Mejorar Y toda esta introducción Para recibir A un experto Realmente En estos temas Nos referimos Al ingeniero agrónomo PHD Jorge Soushik Quien es El director De proyectos Agrícolas De Iña Lo hemos encontrado Infinidad de veces Allí en Iña En la estanzuela Trabajando Con su equipo Precisamente Generando Tecnología Investigación Y validación Bienvenido Jorge Escuchamos Atentamente Bueno Antes que nada Agradecer La invitación De Charrua TV Para este Momento De pienso De Los diferentes Sistemas productivos Del Uruguay Y hoy Nos toca La agricultura Mirando un poco Hacia el mediano Plazo Sin olvidarnos Lo que Lo que está sucediendo ¿Cuál es nuestra idea En esta Breve charla? Repasar algunos Conceptos Y herramientas Fundamentalmente Para mejorar Lo que estamos Haciendo en la Agricultura Mejorar el diseño De los sistemas Agrícolas Teniendo en cuenta Algunas variables Que son importantes Hoy Y en el mediano Plazo Y vamos a repasar Brevemente Qué está pasando Con los sistemas De agricultura Continua Hay un diagnóstico De lo que está pasando Qué alternativas Tenemos Que no se adaptan A todas las tenencias De tierra Y algunas Reflexiones finales En primer lugar Ver un poco Los números Y los números Muestran Que básicamente Para los que ya Peinan Canas Y han perdido Del pelo como yo Que vimos Varias Estas etapas Hemos pasado De una agricultura En los años 50 A 70 Casi con un cultivo Por año Básicamente Trigo Con largos Barbechos Laboreo convencional Que determinó Pérdidas de suelo En zonas importantes Del país Una caída De la actividad Agrícola Fundamentalmente Por los precios Los 80 En los 90 Y bueno La aparición De la soja Como Motor De la expansión Agrícola A partir del año 2009 2008 Que llevó A una superficie Agrícola Muy alta Casi un millón 600 mil Hectarias Y si analizamos Un poco La intensidad Agrícola Y la comparamos Con lo que pasó Hace Algunos años Estábamos hablando En los 70 80 De un cultivo Por año Y hoy Estamos hablando De entre 1.30 1.40 Cultivos por año Donde en realidad La rotación Modal O la rotación Más común Para ponerlo De alguna forma Es algún Cultivo de invierno Soja de segunda Una cobertura De invierno Soja de primera Con todas las variaciones Que ello tiene Según ambientes Etcétera Ahora ¿Qué pasa En los sistemas De invierno Continua? Hay diagnósticos De diferentes disciplinas Y en realidad La idea De la charla No es No es Entrar en cada uno Pero en términos Generales Hay una menor Oferta de nitrógeno Del suelo ¿Por qué? Bueno Porque cuando Superimimos las pasturas Baja la capacidad De suministro Y bueno Y uno tiene que Depender más Del fertilizante Agregado También En algunas situaciones No en todas Hay más salidas De carbono Que entradas Y salidas Son salidas Por balance O salidas Por erosión Y bueno En aquellos sistemas Donde salidas De carbono Son más altas Que las entradas Es muy difícil Formar materia orgánica Y la materia orgánica Sabemos que es El indicador Clave De la calidad Del suelo Hemos visto Pérdida de calidad Física del suelo Se han hecho Trabajos Con la herramienta Paraplow Con resultados Poco consistibles Resistentes Y de baja Perdurabilidad En el tiempo Hemos asistido A problemas De deficiencia De nutrientes Potasio En un momento Gente que se olvidó De aplicar Azufre Y hoy Aparece de nuevo Como un tema Importante Otros factores Reductores Del rendimiento Del rendimiento El tema Central Malezas Resistentes No lo voy a tocar Alejandro García Teago Cáspar Y nuestros Investigadores De Iña En el área Han dictado Varias charlas Este año Sobre este tema Y enfermedades Y enfermedades Por ejemplo El caso De Foma Este año En Coles Y una tendencia A reducción De rendimiento Con los años De agricultura O la edad De Chac Varios problemas Que están sucediendo Donde no todos Hacen las cosas Bien Y no todos Hacen las cosas Mal Una evidencia De esto Que está pasando Con la edad De Chac Es un trabajo De doctorado De Oswaldo Ernst Lo que muestra Esto son Dos líneas La primera Son los rendimientos De trigo Es una Una función De frontera De rendimiento Que se llama En este caso Con nitrógeno Aplicado Según las recomendaciones Y en el de arriba Aplicado Según Condiciones Sin limitante Ninguna De nutrientes Lo que vemos Claramente Es que Aún cuando Aplicamos Nutrientes En alta cantidad Luego del Quinto año Aproximadamente Pospastura Los rendimientos Empiezan a caer Y no importa Que le sigamos Aplicando Nutrientes Es decir En la primera fase Solucionamos Los problemas Que puede haber Aplicando nitrógeno Pero después Ya se vuelve Más complicado Y está Porque sabemos Que hay sistemas Agrícolas Continuos Que tienen 10 12 años Está en la toma De decisiones Del productor Y del técnico Asesor Decidir Bueno Hasta dónde Puede ir El sistema Pero tenemos Que tener presente Este punto Que es fundamental Entonces Los principales Hallazgos De este trabajo Encuentran Que el alargamiento De la fase De cultivos O la edad De chácar Provocó Una reducción De los rendimientos De trigo Es la primera vez Que vemos Esto No Cuando trabajábamos En rotaciones De cultivo Pastura ¿Por qué teníamos Cuatro años De pastura Y cuatro años De cultivo? Porque ya en el cuarto Año de trigo Después de una pastura Empezaban a caer Los rendimientos Y precisábamos Cada vez Más nitrógeno Luego del período O sea Luego de cinco años De agricultura Continua Empiezan a pesar Otros factores Que no corregimos Nuevamente con nitrógeno Como la pérdida De la capacidad física Del suelo De gradación Y por eso Y por eso En la discusión A mediano término Y que va más allá De 2021 Entra a pesar Y según la tenencia De tierra La pertinencia De incorporar Algún tipo de pastura En el sistema Agrícola Acá estamos viendo Dos ejemplos Vamos a ver Dos ejemplos De un trabajo Que está realizando Nuestro colega Deña Andrés Berzer Que muestra La contracara Por un lado Los suelos Cada vez más Tienen menos Suministro de nitrógeno Y eso empieza A pesar Y por otro lado Por otro lado Lo que sucede Es que La oferta De nitrógeno Del suelo Es baja Y los cultivares De trigo Que estamos sembrando Y lo vimos Este año Tienen potenciales De rendimiento Cada vez más alto Y esta gráfica Que muestra El nitrógeno Aplicado Versus el rendimiento Lo que muestra Es En un año Lluvioso Un aporte De nitrógeno Del suelo De aproximadamente 70 kilos De nitrógeno Por hectárea Mientras los cultivos Estos son diferentes Cultivares En rojo Azul Y verde Llegan a 275 kilos De nitrógeno Absorbido Es decir Es mucho Lo que tenemos Que agregar Y sobre todo En un año Lluvioso Para lograr Potenciales De rendimiento Muy altos Por lo menos A nivel parcelario Pero también Lo estamos viendo A nivel Comercial Vamos a un año Seco En un año Seco Mayor capacidad De aporte De nitrógeno Del suelo Para tres Cultivares Nuevamente Rojo Azul Y verde El nitrógeno Recuperado Del suelo Alrededor De 145 kilos De nitrógeno Por hectárea Mucho más La dosis Óptima Para el mejor Material 174 kilos De nitrógeno Y un total De 260 kilos De nitrógeno Absorbido Esto es Que con menores Aportes De nitrógeno Del suelo Nos enfrentamos A una genética De trigo Cebada De mayor Potencial Genético El progreso Genético Ha sido Muy importante En estos cultivos Entonces Dependemos Muchísimo De la cantidad De nitrógeno Aportado Para lograr Esos niveles Por ejemplo De 260 kilos De nitrógeno Absorbido Es como Hay una Contracara Sistemas De Chacras Viejas Con cada vez Menor aporte De nitrógeno Y por otro lado Necesidades Más altas De nutrientes Que la genética Nos está pidiendo Es un desafío Que implica Bueno Que de alguna manera Tenemos que empezar A meter Más nitrógeno En el sistema Entonces Como diagnóstico Breve Nosotros tenemos Una secuencia De soja Con penopinancia De soja Con una alta Participación De soja De primera Que este año Es casi Soja De segunda Se juntaron Buena parte Del área De primera Con la de segunda Y eso Seguramente Tenga un impacto Por fecha De siembra En los rendimientos Y esperemos Que no Esperemos Que el tiempo O las precipitaciones Acompañen En el periodo Crítico Tenemos Trigos Y maíces Porque lo que mostramos En trigo También se repite En maíz Con mayores requerimientos De nitrógeno Del fertilizante Menos provenientes Del suelo Y potenciales Más altos Tenemos Balance de carbono Negativos En muchas chacras Y eso está dado Por de repente Baja intensidad De cultivos O sea Pocos cultivos Por año Y limitantes De productividad No es lo mismo Un sistema agrícola Que está produciendo Consistentemente 4 o 5 toneladas De trigo 7 o 8 toneladas De maíz 2 o 3 toneladas De soja Que un Un sistema Que produce Menos cultivos Por año Que no incluye Maíz Que no llega A los potenciales De trigo Eso hace Que tengamos Balances De carbono Negativos Y positivos En muchas chacras Pero cuáles son Las alternativas Que tenemos Y ahí De vuelta Remarco Hay que pensar En la tenencia De la tierra Porque no todas Las alternativas Ocupan Los nichos Diferentes De tenencia Algunas Nosotros Las hemos Revisado Muy bien Con la gente De Fucrea Con su base De datos Algunas medidas De manejo Que sabemos Que tienen Impacto positivo En el rendimiento Y que los productores Por suerte Han adoptado Obviamente Con su costo La primera El agregado De nitrógeno Cuando tengo Potencial de rendimiento Y los datos De Andrés Bercer Mostraban un poco También lo que es La tendencia A nivel comercial Y lo que pasó Este año El aumento De las dosis De nitrógeno Especialmente Avanzado El ciclo Sadoc 30 Para trigo Cebada Cuando tengo Potencial Aprovechar eso Lo segundo Corrección De nutrientes En potasio Se empezó A trabajar Hace años Hoy Es baja Es baja El área Que no se Correge Con potasio Quizás Nos olvidamos Del azufre Y quizás El hecho De agregar Cantidades Mayores De nitrógeno Generó Algún Desbalance Con el azufre El manejo De riesgo Nosotros Tenemos Maíces Que están Cada vez Más Adaptados A diferentes Ambientes Y por eso En años Secos Aún En años Secos Vemos Rendimiento Por lo menos Aceptable De maíz Y tenemos Que diseñar Las secuencias Considerando Efectos Positivos Como Por ejemplo Bueno Alternar Maíz Este Como Antecesor De soja Doble Cultivo Pensar En lo Que es La colza Pero Pensar También En la Colza Del año Que viene He visto Algunos Problemas Sanitarios Que tuvimos En este 2020 Todo va Porque si yo Quiero mantener Un sistema Agrícola Tengo que Tener Una mayor Intensidad De uso O mayor Número De cultivos Por año Y tengo Que prestar Atención Al balance De nutrientes Y vamos A referirnos Muy brevemente A eso En definitiva Cantidad Calidad Frecuencia De entrada De residuos Son las claves Para el éxito En el diseño De sistemas Agrícolas Y yo puedo Tener sistemas Agrícolas Sostenibles Si yo manejo Bien Estos parámetros ¿Me va a salir Más caro? Sí Mi cuenta De nitrógeno Va a ser Más alta Porque los trigos Van a apreciar Sin duda Más nitrógeno En los maíces También Pero aún así Y yo puedo Tomar decisiones En función De en qué lugar De la curva Me quiero parar Puedo llegar A generar Un sistema Sostenible Un tema Que no quería Dejar de mencionar En el que estamos Trabajando Y vamos a tener Muchos más datos Durante 2021 Nosotros en 2014 Con la colaboración De Nutrien Empezamos una serie De experimentos De largo plazo Mirando tratamientos De manejo De nutrientes Con el ingeniero Agustín Núñez Y la colega Valentina Rubio De India Y lo que hicimos Fue en secuencias Agrícolas En diferentes chacras Colocar Diferentes tratamientos Vemos aquí El primero NPKS Es un tratamiento Que incluye Azufre Potasio Fósforo Y una cantidad Extra De nitrógeno Por encima De la recomendación El segundo PKS Incluye Obviamente Fósforo Potasio Azufre Y en ese caso El nitrógeno Se aplica Según Las recomendaciones Que hoy Tenemos disponibles Y ahí fuimos Elaborando Una serie de tratamientos Y acá ponemos Un ejemplo Un rendimiento Acumulado De grano Esto empieza En 2014 Y tenemos Los datos Hasta 2019 Y lo que muestra Bien interesante Es que cuando Metemos En un sistema Agrícola Donde hay Una alta Extracción Empiezan A pesar Cosas Como por ejemplo Si yo Dejo De aplicar Fósforo Si yo Dejo De aplicar Fósforo Durante 4 o 5 años Bueno Me empieza A cobrar El rendimiento En grano Esa pérdida De fósforo Por no haber Aplicado O por no haber Recuperado Lo que yo Me saqué En grano Y Si me pasa Lo mismo Con el azufre En 5 años No aplico Azufre Por un tema De desbalance Y bueno El azufre También nos empieza A jugar Una factura En términos De pérdida De rendimiento Y lo interesante Y que estamos Trabajando Más fuertemente Es cuando Además de todo Consideramos La reposición De bases Y cuando hablamos De reposición De bases Es calcio Y magnesio Porque en un sistema Agrícola Que es extractivo Empezamos a perder También calcio Y magnesio Y bueno El sistema De bases Que tiene además Todos los demás Macronutrientes Es el que nos dio Más rendimientos Por lo menos En esta situación Entonces nos hace pensar Este tema De mirar los nutrientes A largo plazo Porque esto es plata Esto se traduce En plata Si yo dejo De aplicar fósforo 5 años No considero Lo que se lleva El grano Y bueno Voy a tener Situaciones Como la de este tipo Entonces es importante Muy bien Considerar Cuánto estoy Extrayendo En cada uno De los cultivos Para el caso De fósforo Que es el más común Lo estamos estudiando Para el resto De los nutrientes Acá tenemos A la izquierda El tratamiento Que agrega fósforo Y acá a la derecha El tratamiento Que no agrega fósforo Y lo que tenemos Es En rojo Obviamente La fertilización En este tratamiento No ven barras rojas Porque no se agrega La extracción Que hizo cada cultivo Y en azul El balance Y van a ver Bueno Cómo vamos Acumulando Balance negativo De fósforo En aquel Que no estamos Reponiendo Lo que se lleva Al cultivo Y vamos A ver Balances Mucho menos Negativos Estamos hablando De En algún año Menos De 20 kilos De fósforo En aquel Que estamos Aplicando fósforo Y lo que nos lleva A pensar también Que tenemos Que mirar bien Cuando hacemos El cálculo De cuánto Agregamos De fósforo Por reposición Porque nos puede Seguir pasando Que tengamos Algo De balance Negativo Este es un ejemplo Claro que estamos Trabajando Y me parece Que es Un tema fuerte Para 2021 Seguir analizando Estos experimentos Que tenemos En algunos casos Con productores Colaborativos Ahora Si yo no puedo Si yo puedo salir De un sistema agrícola O puedo empezar A incluir Otras alternativas Me quedan Dos Dos grandes temas Uno es La inclusión De pasturas Volver A un sistema Mixto Más agrícola Ganadero Y podremos discutir El largo De las fases O incluir Cultivos de servicio Y ustedes estarán Al tanto De algunas Alternativas Que se están Estudiando a nivel Privado Y a nivel De investigación Como es el rolado Como es el uso De leguminosas Anuales Etcétera Entonces Cuando incluimos Pasturas cortas O largas Lo ideal Es que le pongamos Un componente Leguminosa ¿Por qué? Y bueno Porque nosotros Tenemos que agregar Mediante la leguminosa Nitrógeno Al sistema Es una vieja receta Que precisa Alguna nueva Adaptación La otra Es la inclusión De cultivos De servicio De servicio Porque brindan Servicios Diferentes ¿Qué hacemos hoy? Básicamente Lo que hacemos Es colocar Cultivos de servicio Que nos protegen Contra la erosión Por Que tenemos que cumplir Con el plan De uso y manejo Y ahí hablamos Más que nada De cobertura Para proteger La erosión Pero tenemos Cultivos de servicio Como la vicia Que es una leguminosa Que fija nitrógeno Y puede ser interesante Y estratégico Colocarla En una rotación Agrícola Lo que sí Es importante Para que El sistema Sea sostenible Es que Ambas fases De la rotación Tienen que ser Altamente productivas E intensivas Si uno mira Para atrás Y se retrotrae A los 70 A la rotación Cultivo-pastura Nosotros teníamos Pasturas En muchos casos De baja productividad Que las eternizábamos Que le cerrábamos El ciclo A los 5 años No Hoy Tenemos que tener Una fase agrícola Intensa Bien manejada Y una fase De pastura Muy productiva Y también Bien manejada Y no estirar La pastura Mucho más tiempo Del que Se mantiene Productiva Vamos a analizar Esto en términos De experimentos Que tenemos De regulación La foto Aérea Es del experimento Más viejo Que tiene el Uruguay Y yo diría Casi América Latina El experimento De rotación De cultivos Y pasturas De Ñela Está en suelo Y Básicamente Lo que tenemos Acá Son los años Desde los 60 Hasta ahora Y el contenido De carbono Orgánico Materia orgánica Que ha pasado Con diferentes sistemas De manejo Del suelo Lo que tenemos Acá en blanco Que se cae Estrepitosamente Es el cultivo Continuo Sin agregado De nitrógeno Y fofo Totalmente Inviable En azul Un sistema Que se parecería Bastante A lo que hacemos Hoy en los sistemas De agricultura Continua O sea Agricultura continua No rotamos Con pasturas Y uno podría Ubicarse en este Equilibrio O un poco más Aldo Dependiendo De la productividad Pero siempre Más abajo De los sistemas Que están Aquí en Naranja Y en verde Que son los sistemas Que rotan con pastura En el verde Es un sistema Que es Tres años Pastura Donde ganamos nitrógeno Tres años Cultivo Donde lo perdemos Y en naranja Es un sistema Más agrícola Donde La pastura Está Solamente El 33% Del tiempo Y se asemeja Un poco Aquellas iniciativas En las cuales Hoy Los productores Están tratando De cortar Fases agrícolas Con pasturas De corta duración Para tratar De incrementar El nitrógeno En el sistema Y mejorar Las propiedades físicas Donde hacemos Agricultura Y obviamente Tener una ganancia En carne Que es un rubro Rental Si miramos Esta Esta gráfica Pero la miramos Ahora en profundidad En el perfil Del suelo Nos interesa Ver que Esto sería El cultivo Continuo Contenido De carbono Stock De carbono A diferentes Profundidades Para Y centrémonos en esto Cultivo Continuo Mitad del tiempo Cultivo Y mitad Pastura Y vemos Como aumenta El stock De carbono En profundidad Fundamentalmente Por la acción De las raíces De las pasturas Y cuando Y cuando Vamos a Una fase Agrícola Un poco Más Larga Menos Tiempo De pastura Igual Estamos En una Posición Buena O sea Y dicho En criollo El hecho De rotar Con pasturas Cortas En sistemas Agrícolas Que por Problema De Tenencia No pueden Pasarse En un sistema Mixto Es una Alternativa Muy Viable Y el hecho De trabajar En cultivo Continuo Con todas Las salvedades Que yo le dije Antes También Es una Alternativa Viable Si contemplamos Los balances De carbono De nutrientes De los que Hablamos Entonces Más producción De materia Seca Y sobre todo De raíces Tenemos más Entrada De carbono Entonces La productividad No los años Solo La productividad Es una variable Clave De las pasturas Y si Metemos Leguminosa Podemos Sacar Una cuenta Rápida Que es Para que Fijemos Un kilo De nitrógeno Precisamos 25 a 30 kilos De materia Seca Por hectárea De leguminosa Eso nos va A dar Una cuenta De más O menos Cuánto Podemos Meter De nitrógeno Al sistema En un ciclo De pasturas Y eso Puede Significar Menores Cantidades De nitrógeno En el trigo O en el maíz Y entonces Si empieza A pesar En la cuenta Económica Lo otro Es que Cuando trabajamos Además En directa Y obviamente Vamos a estar En un escalón Arriba De los sistemas De agricultura Continua Porque cambiamos O mejoramos La entrada De raíces Nitrógeno Etcétera Y lo otro Que es muy Importante Es que Cuanto más Alto Es el nivel De carbono Del suelo Nosotros Vamos a precisar Rotaciones Más Exigentes Que produzcan Más Y tengan Más Intensidad De cultivos Es decir Si yo estoy En un suelo Que tiene 4% De materia Orgánica Tengo que tener Una rotación Muy intensa Y muy productiva Si estoy En un suelo Que tiene 2,5% De materia Orgánica Y bueno Probablemente Lo que yo necesito Para mantener El equilibrio De ese suelo Sea un poco menos También es probable Que sea más difícil Lograrlo Porque probablemente El suelo Ya tenga Síntomas De desgracia Hablamos de pasturas Cortas Y de pasturas Largas Pero hay Sistemas Agrícolas En los cuales No hay posibilidad Por un problema De tenencia Arrendamiento Etcétera De incluir Ese tipo De formulación O de diseño Y entonces Cada vez Son más importantes Los cultivos De servicio Que como dijimos Los hemos usado Históricamente Como cultivos De cobertura Para cumplir Con el plan De uso Y manejo De suelos Pensando En cobertura De suelo Estos son datos Que Se publicaron Este año De un screening De leguminosas Anuales Realizado En línea De estanzuela Con muchas Especies Que tienen Como características Floraciones Tempranas Intermedias O tardías Y acá Lo que hay Está Graficada La producción De biomasa Subterránea O sea Raíces Y la producción De biomasa Y lo que vemos Es que hay Muchos materiales De leguminosas Anuales Que son Adaptables A nuestro sistema De producción Entre ellos Un viejo conocido Que es el trevorro Que en su primer año Tiene una muy buena Producción Y nunca se puede Descartar Como leguminosa En vez de Bianual Anual Hoy Hay Más cantidad De materiales En el mercado De vicia Etcétera Que Cumplen esa función Siempre y cuando Pasen dos cosas Que podamos sembrar Temprano Y temprano Es abril Si nos vamos Más tarde La producción Va a ser muy baja Y la segunda Condición Es que Dejemos Florecer Ese cultivo Entonces Nos tenemos que ir A fechas De quema O de rolado Tardías Para que realmente Podamos acumular Nitrógeno Con estas Leguminosas Y colocarlas En nuestro Sistema Productivo ¿Y cuánto Aportan? Y la verdad Que es muy Interesante El aporte Si yo estoy Hablando Que en una Leguminosa Anual Me puede dar Entre 100 A 150 Kilos Como es Este caso Y bueno En 7 8 meses Metí 100 150 Kilos De nitrógeno Al sistema Y vaya Falta Que hacen Eso quiere Decir Que si yo Siembro Un maíz Enseguida Los requerimientos Del maíz Van a estar Cubiertos No Voy a tener Que seguir Muestreando Voy a tener Que seguir Monitoreando El contenido De nitrógeno Del maíz Porque estas Fuentes Orgánicas Se descomponen Y no necesariamente Se coordina La oferta De nitrógeno De la pastura Con la demanda Por el cultivo Pero es una inyección Súper interesante Al sistema Y agrega Agrega Una alternativa Al cultivo De avena Que básicamente Se utiliza Como cobertura Con poca cantidad De nitrógeno Porque es un costo Para el cultivo De soja Agrega Una diferente Alternativa Los cultivos De servicio Además Cuando nosotros No tenemos Cultivo de invierno Los hemos evaluado En algunos Experimentos También De largo plazo Es un experimento Que empezamos En Estanzuel Hace varios años Donde tenemos Soja todos los veranos Pero en el invierno Sembramos Avena Y raygras Y los quemamos En diferentes Momentos Y lo más importante De esto Es cuando uno Mira El mediano Plazo Bueno, ¿qué pasa Cuando yo incorporo Este tipo De este tipo De cultivo De cobertura Una de las cosas Que pasa Es Si lo comparamos Con el testigo Que está En barbecho Durante el invierno Y bueno Poner una cobertura En el invierno Aumenta Aumenta El contenido De materia orgánica Sobre todo En superficie Comparado Con No hacer nada En el invierno Y además Aumenta otra cosa Que nos Que nos preocupa Mucho Que es Cómo cambia Las propiedades físicas Si yo dejo El suelo Desnudo Durante el invierno Además de que Favorezco la erosión Y en el ministerio Me van a inspeccionar Lo otro que pasa Es que me empieza Se me empieza A degradar el suelo Empiezo a perder Tengo una tasa De infiltración Más baja Entonces Si ahora Llueve Y tengo suelo Desnudo Y mi suelo Está bastante degradado Lo más probable Es que lo que infiltre Sea mucho menos Que lo que escudo Y lo mismo Pasa con la oporosidad Del suelo Cuanto más Macroporos tengo Es decir Cuando tengo una cobertura Creciendo en invierno Me voy a estar En una situación hídrica Mucho mejor Que el testigo Y volvamos A esta zafra Que se presenta Complicada En términos De precipitación Seguramente En aquellas chacras Que vienen Bien manejadas En términos De secuencia Cualquier lluvia De 40 A 50 milímetros En poco tiempo Seguramente Va a determinar Escurrimiento Pero sin duda Ese tipo de chacras Va a aprovechar Mucho mejor La infiltración De agua Que aquellas chacras Que vienen Con una historia O con una katanga Como se dice Vulgarmente Muy alta Entonces Ahí empezamos A atar Que nos enfrentamos A una zafra Complicada Pero también Tenemos que saber Que es importante De qué estado De chacra partimos Y de qué estado De chacra partimos Depende mucho Del diseño Que nosotros Le ponemos A nuestro sistema Algunas reflexiones Que no son finales Porque este tema Es de debate Continuo Y es bueno Que así sea Los sistemas Actuales De agricultura Continua Poseen Balance De carbón Y nitrógeno Que en muchos casos No son neutros O son negativos En otro montón De casos Son positivos Y son positivos Pero tienen un costo Que es bueno Aplicar más fertilizante Nitrogenado Etcétera A esto se suma Bueno El efecto De lo que hablábamos De la degradación Producto de la intensidad De uso Y productividad Entonces Manejamos Diferentes alternativas Como las pasturas Anuales O cultivos de servicio Como le llamamos Nosotros Pasturas cortas O largas Que van a depender En primer lugar Del perfil De la tenencia Del agricultor Pero sabemos Que tiene un impacto Positivo En aspectos Centrales Como la dinámica De carbono De nitrógeno Porque aportan Una cantidad sustancial De nitrógeno Al sistema Y en las propiedades físicas Y aún así No es esto De bueno Yo coloco una pastura Y me quedo tranquilo Y hago la fase agrícola Y no me interesa mucho No En sistemas mixtos La fase agrícola Tiene que tener La misma rigurosidad Que la fase de pasturas Y yo puedo hasta Poner un cultivo De servicio Una vicia En un sistema Agrícola ganadero No hay ningún problema Entonces tengo que respetar Que tengo que tener Una alta frecuencia De ingreso De residuos Un alto volumen Porque la secuencia Tiene que ser productiva Y debo considerar El balance De nutrientes Porque el balance Si lo llevo Y no chequeo En el suelo Cada tanto Como va Me puedo llevar Sorpresa De que estoy Perdiendo Fertilidad O como el ejemplo Que veíamos No estoy Reponiendo Las bases Que estoy Perdiendo Por extracción Así que con esto Es todo Aguardo Sus preguntas Sus interrogantes Y estoy Quedo a las órdenes Y nuevamente Un solo saludo A la gente De Charrua TV Por esta invitación Muchas gracias Por supuesto Agradecemos Al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria En la persona De Jorge Sousic Por habernos Acercado Evidentemente Datos de gran interés Que serán anotados Por productores Empresas Y tomadores De decisión Seguramente Les recordamos Que las consultas Por Whatsapp A los conferencistas Son recibidas A través del 091 230 198 Sus interrogantes Y planteos Serán respondidos Después de determinado Este evento Personalizadamente Por cada uno De los conferencistas Pausa Y ya retornamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!